Hey que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Gears of War 4 y este video es una recopilación de un directo que hice en Twitch que si no me sigues hazlo en el cual un suscriptor me dijo que sabían hacer el speedrun en el mapa de seguridad que acaba de salir con la lista de desarrollador en el modo Horda yo accedí y resulta que esto está muy muy chingón, no sé si sea un bug, no sé si sea legal, según yo si es legal completamente pero aquí se los traigo de como ganan un chingo de créditos en este modo y la verdad es que ganas como 6 mil, 7 mil hasta 8 mil créditos depende de tu bounty, la dificultad de la oleada y esa clase de cosas en menos de una hora, nos tardamos menos de una hora haciendo esto así que pues espero que les guste, espero que les sirva y pues si quieren hacer esto o en realidad les sirvió pues compártanlo con sus amigos que quieran ganar créditos porque ahorita les va a servir para todo esto de los packs que van a salir apenas yo por eso me gustó tanto la idea y por eso es que pues ahora cada lista de desarrollador yo creo que voy a estar jugando así espero que les guste el video así que si quieren que traiga así como un tutorial más avanzado de como hacer esta clase de cosas dejen su like y aquí está la prueba de que no necesitas tener las cartas al 10 y todo el rollo para poder hacer speedrun pero obviamente necesitas un buen equipo por cierto si ven que de repente mi voz está como que más grave o la música o todo el juego como que está más grave es porque tengo que modificar ahí la voz y el tono porque en Twitch puedo poner música con copyright y en YouTube me la censuran, son se ponen de nenas entonces necesito censurarle ahí y por eso se va a escuchar así, entonces espero que les guste demasiado regálenme un like y comenten que les parece gracias por todo el apoyo y disfruten el video chumón chumón wu nada más me dicen que hacer porfa lo van a copiar lo van a copiar repollo lo van a copiar Están viendo por Twitch No, acá no tenemos tanto espectador Lo subo a YouTube y ya que lo copien Si quieren, ¿no? Les doy parte del Partner, ¿verdad? Les mando sueldos en el video Un peso, güey Un peso de los dos Que me pagan, güey Se lo dividen ahí entre ustedes ¿Qué? Me pongo ¿Cuánto pagan? Mira, al Chile me pagan 500 baros Me necesito un soldado Me necesito un soldado con martillo nivel 5 Yo lo tengo al 3, güey, no al 5 ¿Sirve? ¿Quiénes son esos? Mira, carnal, me contactaron para jugar Horda Y podrás hacer un video para subirlo a YouTube Si jala esto en el stream, lo subimos ¿Qué les parece, jóvenes, en el chat? Buenas tardes, en esta ocasión le traigo la venta de producto de alta calidad Producto de alto prestigio para que le lleve lindo y bonito regalo al niño y a la niña A ver, este... ¿Qué hago? Ustedes me dirigen Lo mismo ¡Mátate! ¡Singazo, madre! ¿Ah, ya le iniciaron? ¿Y detónate, güey? Dirijanme, papus ¿Me detono? ¿Ya le iniciaron? ¡Détonate! ¿Te detonas o te detonamos, güey? Por favor Ya me detoné, güey, ya me detoné, tranquilo ¿Un bailecito? ¡Ah, huevo! Espérame, 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 espérame No hay necesidad de ponerse, de ponerse, este... Agresivos, joven, yo me suicidio sin pedos ¿Se ponte chido, eh? Cuando le dices al ratero No hay pedo, carnal ¡Si quieres horito, me pico! ¡Ah, huev! ¡Ay, huev! ¡Ja, huev! ¡Ve, huev! ¡Ja, huev! ¡Ja, huev! ¡Ja, huev! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelte, wacer! ¡Vuelte, wacer! ¡Déjelo, huev! ¡Ay, ja! pinche Waster por donde moriste? pinche Waster muy bien que quiero una coca twitch yo quiero dos mas tres, mandame tres por de chile pinche Waster y pues donde pongo al soldado se va a poner donde se sale arriba arriba están las granadas y los que dieron van a estar ahí abajo aquí estoy allá pinche iluminato si mato verdad? como si nada en la primera oleada ahi salen las pulitas desde el otro lado pues si wey esa vez que lo hicimos allá adentro si es como el igual si ya cambiamos sultanse los chiscos fue la primera vez por eso yo te dije que había otra forma de hacerlo si no lo dudo hay tantito wey ustedes descubrieron el speedrun? de nuestra manera de nuestra manera cuando salio huevo como voy a hacer esa mano como lo hicimos yo quiero una a ver les dan los chiscos al chat no verga se me peguen los chiscos donde estan gente los chiscos? no los veo también esta mato o en el? un poquito un centro para llevar a los lados un super juguito ahhh donde son culo? del méxico pero de que parte del méxico se puede tratar la lengua? quien sabe pero va a estar macabro eso yo se lo tengo grueso wey yo se lo tengo grueso wey que? esta wey lo mete? como el easter egg de la vagoneta pucha pincha informacion wey ah el easter egg de la vagoneta wey se lo aplicaron bien feo eeeh ya lo se llama el easter egg wey y el mapa o no? no creo que la aguante yo tampoco creo que la aguante híjole mire el armadillo acaba de llegar el otro joven el señor como un pollo y si pongo pollo eso se me encontró no me acuerdo que lo estaba mal ya había mal a luna llena sobre paris ay no mas sus pichis tamalong salió un sentinela eh que andar el otro año? que andar que pienso? vamos al el creador de nenes hasta la 10 me quedo que? aguanta los sentinelas en la 10 y ya en la 11 otra vez el ventadero hola hola chequen en que spawn va a subir híjole yo le apuesto a que va a ser el tuyo no se porque por mas mucho ponte me dejes caifanes ah ponte la de afuera de caifanes esta buena esa mis respetos a ver y que ya tienen ustedes carnales te tiras el martillo te tiras el martillo te tiras el martillo luego luego que aparezca 23 yo soy el mas joven con 17 con 17 pues eras el mas joven porque tambien tengo 17 tengo 18 ah salio aqui conmigo pura cancha reglamentaria aqui hombre vaya vaya el martillo wey no tira el martillo no tira el martillo como tenemos ahorra ahorita ya no wey ya no ya no ya no ya no ya no acá nos matamos ahora luego luego en la cabeça a huevos somos una aria tal wey hola cariño que en se migene como andamos carnal ya no ya no seria que no ya no se evalio nunca lo matamos pero ahora luego luego campeca ahora luego luego campeca no ah huevo son una regata wey hola cariño ¿Qué? ¿Qué? Cuatro casquito. Vi por Twitter que ahí te quedó chido, ¿no? Que lo que vas a hacer. ¿Cómo va a morir el dominante? Ay, la madre ese güey me va a matar. Yo me he muerto, güey. ¡Me voy a matar, güey! Ay, ayude. Tranquilo, tranquilo. Es parte del show. ¿Que me maten? No, güey. ¿No te olvidas? Usamos, este... O sea, ya los vivos, güey. Son los más baratos. Ah, no mames. Es que ustedes están en otro pinche nivel, eh, güey. Al chile yo no. Eso yo no sé. Me cae de madre que quiero aprender a tocar... La pinche armónica, güey. Y la guitarra. Y el piano. Y quiero hacerme... Rockstar. Ay, sé que me quieres, típico. No, no, no lo quieres. No te quiere. Lo amas. Te ama. Ay, cabrón. Nunca, nunca. Por favor. Vente, aprovechen las ofertas de Steam. Están muy chingonas. 50 varos. Un pinche juego. El Batman Arkham. Todos están en 50 varos, creo. Si no es que lo quitaron, pero aprovechen, güey. Nunca, nunca. Están barreron las cuidas, güey. Ya lo pido por favor. Están barreron las cuidas, güey. Son casos de emergencia, güey. Ah. Ya lo saben todos. Solo falta que ella lo acepte. Qué po. Qué se puede hacer, no? O sea, la neta. Si tú lo sabes, yo lo sé. Todos lo saben. Qué procede, no? Anuma. Qué lo pido. Qué lo pido. Qué lo pido. Qué hizo el güey que se salió de la par y que lo insultaron todos, güey? Eh. Mejoró. Mejoró un centinela de 3 a 4, pero sin las mejoras. Típico. Aparte estaba aferrado y que quería ser ingeniero de barreras con... un costo de... De construir. O algo así. Un costo de centinela, güey. No, no, no. Y le ponen ese costo de centinela. Ya lo sé, ella lo sabe. Hasta su mamá lo sabe. Lo que en barreras, que no. Es el meme que dice, este... Hola, soy la mamá de Karen. ¿Me puedes explicar que son las nudes? Esto tiene las tiernas ya. Tu juguito. Cuatro. Cuatro. Cuatro de nivel 3. Todos. Sí, sí, güey. Ahorita que... Vamos a abandonar. Y, güey. Pásate... Pásate... Pásate un host, Gene. Pa' que llegue la raza pesada. ¿No has probado alguna forma de tapar el respawn del jefe, eso? No, no. No puede. No puede. No puede. Está como hotel. Lo dejaron, este... El mapa de los de Coalition, para que no puedas bloquearlo como es máquina. Pero como no tengo la post, estoy en mi Cell. A veces es más cómodo, ¿no? Ver streams en el Cell. Como fundación. Escribir en el chat es bien cómodo, pero... Ver stream está chido en el celular. A ver... ¿Aquí va el martillo del alba, así como va? El martillo del alba, así como va. El martillo del alba, así como va. ¿Eh? Ahorita que... Ahorita que... Ahorita que salga el jefe. Pero así... Así sale y... Va. Ya. No, no, cuando salga, cuando salga. Espera. Ya. Ya. Ahora. Ya, ya, ya. Ahora, ya, ya. Ahora, ya, ya. Vengua su madre. Y no le dio. Qué triste es mi vida. ¿Activo otro? No, ya, ya, ya. Ay. No, no, no. No. ¿Qué se le di con el drop? Yo le di, wey. Yo le di una, wey. Ah, doble, entonces. Ah, huevo. Toma. Espera acá, chiquitín. Cuidale. Ya no tengo arma, wey. Ahí está, wey. Verde. Qué buen equipo. Ahí va, wey. Ahí va, wey. Digo, iluminate. Bueno, más, por fin un MVP, wey. Adiós. Ahí va, vamos a comer la otra vez. No, muérete. Dos. Después de la 30, ya se pone rápido esto, ¿no? Tengo entendido, más rápido, ¿puedes decir lo que es? Con puro sentinera nivel 4 esto va rápido No, güey Son unas retas ustedes, güey Ey, yo no tengo nada que ver con algo que signifique rifar Ni yo, güey, aquí estoy Genia, aprovecha las rebajas del Steambo, están muy buenas Las 50 baros, juegos muy chidos Así ya nos evitamos el tema del Del crack, ¿no? Ay, guapo, viste, soy inmortal Ahora te vas a aumentar el telato o no Pero si no, yo jalo, yo jalo Nada más así de fácil, así de rápido Todos los días, todo el día Másate durante el día Todo el día Así están las sordas No, no, chalo No, mames ¿Me tomaron? Ay, ayuda ¿Es el conductor en el grupo o qué? Ah, sí Sí, cuando es un autobús con 19 personas Luego se suben 12 y se bajan 6 30 minutos después se suben 34 Y se bajan 16 ¿Cómo se llama el conductor? Sí, pero esto va a llenar, madre ya Como 10 partidas jugadas El conductor se llama Luis Cuicho, como lo quieras ver Papi Inteligencia A tope Dijiste tú, Wazer, ¿querías sentinelas? Ay, qué pendejo Yo te dejé ese sentinel ahí, güey Porque... Y acá me spawneó un guardián, güey Qué perro Qué perro Qué perro Un sentinel ahí Ah, puse uno, güey Ahí Wazer, sí, es mi especialidad esto Aquí hay una doble Illuminati Jajaja Este es ese del Wazer, ¿no? Este De muy amable con eso, eh De las pocas armas que tengo de acero negro, lo siento Hablando del drop, güey, ¿cuál es la ejecución más utile? Big shot, güey Y la de la enforcer Yo digo que la mejor es la de la trickshot y la del drop De la segunda onda de las... Ah, sí No, no las... no las... no las... no las... las clásicas ¿Y la del lanzallamas o del 3? De la ansallamas o del 4 ya murió, güey ¿En las llamas? Yo creo que sí fue... Si fue la serie de Keep's 5 De hecho, no tiene lógica que hayan... que hayan dejado las granadas de fuego y hayan matado el... el excavador y el lanzallamas a la hora que se mató no madre porque se mueren te lo envío en ruso también si quieres wey ¿está tratado? un japonés no no japonés no ahí es la 40 ahí es la 40 hay soldado hay soldado pónganse listo van por la calle de cuatro hombres gordisimos y no se mojan porque no está lloviendo cabrón yo no estoy hablando solo wey está transmitiendo wey voy a estar calladito aparte dame wey porque lo voy a subir a youtube wey ay la madre ahí les va no chico no ay ayuda ayuda no quiero morir ayúdame wazer juguitos eso le íbamos a transmitir formación y si si a huevo ¿salió? ratorector el que dijo que por qué no me callaban o sea ¿quieres que me calle wey? no lo que dije fue a ver Sam le dije a Sam siempre ando hablando yo le dije a Sam no a ti pinche pendejo y es que te digo que ando en Twitch que favoritismo es este no es que yo ando en Twitch tengo que estar leyendo acá el comentario wey si no se aburre la banda es que va a regalar un pack de acero negro wey va a regalar un pack de fierro wey ya con el beneficio y con el 20% es que ese sigue siendo elevada o sea te da más monedas hacer ahorita la máquina de guerra locura pues claro pero está más rápido en elevada ya a la altura a la altura que va es más rápido máquina de guerra ya que todos tenemos este bueno no todos pero muchos tienen clases al IES y así ya deberían de poner este lista de desarrollador orden locura debería darte la opción de ponerlo en locura pero es que hay muchas muchas personas que no han subido sus clases solamente queremos logros mira traes el equipazo estamos hablando del equipazo si puedes ganar unos minutos en un hotel sobre máquina pero el equipazo si no habrá esto verga wey te sale peor sale contraproducente estamos a nada de concluir este pedruqui dale la madre ese wey ve como se trae el juego ven cagado adiós papá y ya te cargó el payaso ay que pedo con el que pedo con el se traba normal se están cayendo los cuadros se cayeron los cuadros yo si fui el camino de sangre te acuerdas algo ah no en camino de sangre te mueves en cámara lenta hasta los diálogos serían cortados del juego otro nivel se rifaron wey de hecho en en pc esta madre se calienta el juego está mal optimizado y luego en pc imagínate la computadora se calienta en horda no hay espacio en horda como que no hay espacio o sea que si tenemos espacio estamos llenos aparte ya acabamos se va para youtube saluda es la ultima wey menos mas menos mas se va y se va y se va a la fregada esta madre está bien chetada me pongo para tirar el martillito agástate todo el martillo que no te puro martillo si wey va compro dos se se hincha el dedo por ahí no todos los que todos que aguante este juego va a explotar ahorita mi consola se va se va a desmadrar ve nomas wey se bien cerdo eso wey y acá también canon 83 mil de esta madre o sea que se me hincha el dedo este de este momento es épico gente siempre quise activar muchos martillos a la vez listos le de le de le de le que salga esa madre no no victoria wey estoy cagada de eso esto fue épico eso wey esto fue épico y como aparece esto fue épico no tiene el control no mame es la más el único nivel no hubo ahí wey chiqui chiqui ahora vamos a ver cuánto cuánta ganancia hay ahora sí ok vemos las ganancias riquiti riquiti papi ok nene no me dio la cantidad de 700 no sé cuánto me dio 777 ostias pedrin otros créditos a mí me dio ahí me dio 777 madre mía willy madre mía willy madre mía madre mía chaval no hay que me voy a ver que es agradable muchachos hace que no hay eso no hay terminarme yo veo a ese güey que algún pedo también tengo un poste de él aquí en mi cuarto güey me has ofendido nos echamos otra o qué vamos a ver una capa de espada vámonos a multi donde hay bueno ahorita ya es de 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 máquina o de 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 en el que no otra vez doble xp está chido así pero en locura ojalá 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 ojalá